En el Evangelio de hoy nos narran un episodio que es muy actual, muy de hoy en día. Y es que un grupo de personas se acercan al Señor a cuchichear un poco de otros. Unos tipos a los que Pilato había pasado por la piedra con un tema y ellos pensaban que Pilato les había castigado por su culpa. Y entonces el Señor se les queda mirando y le dice ¿Vosotros pensáis que aquellos galileos tenían más culpa que vosotros? Pues no, y si no os convertís, vosotros vais a padecer más de lo que padecieron ellos. Y entonces te quedas así y dices Pero si es que ellos han hecho mucho mal y yo soy el bueno, el que ha venido a contártelo ya pero es que no tienes que ir a contar nada malo de nada a nadie. Porque además tú tienes miserias escondidas que el Señor las conoce. Y entonces el Señor les pone una parábola, les pone un ejemplo. Dice, hay un viñador que va a ver una higuera. Hay un señor que tiene una higuera. Y entonces ve que no tiene fruto y le dice al viñador Córtala porque llevo tres años seguidos viniendo a ver el fruto que me da y no me da ningún fruto. Pero el viñador le dice, déjala un año más. Tiene paciencia el viñador y ese viñador es el Señor. Tiene paciencia contigo y conmigo. Lo que pasa es que tú no tienes que ir a acusar a nadie. Porque si contigo están teniendo paciencia, tenla tú con los demás. Tiene paciencia y conmigo. Un saludo conmigo. CC por Antarctica Films Argentina